Música Exhibiciones de cobre, de máscaras, ceremoniales y folclóricas, talla de madera y pasta de caña, son algunas artesanías tradicionales de Michoacán que fueron promocionadas en el Festival Cultural Michoacán, el alma de México, para darlas a conocer a nivel nacional y mundial. Música Abdon Punzo, artesano de Santa Clara de Cobre, es un orgullo michoacano, forma parte de una familia de gran tradición artesanal a lo largo de tres generaciones. El tiempo que dura en una pieza como esta es un mes, un mes trabajando la pieza, hay premios nacionales que ya he ganado, mi papá también ha ganado muchísimos premios nacionales, tiene cerca de 23, 24 galardones nacionales. Abdon Punzo explica que el proceso de elaboración de cada pieza, que es única, se lleva hasta nueve meses. Para elaborarla utilizamos como materia prima cobre, que sea 100% puro cobre, primero elaboramos el jarrón, tenemos que ir elaborando a base de puro golpe, de fuego, de trabajo, tenemos que ir elaborando el jarrón, irle dando forma, para posteriormente ir dando la decoración. A su vez Felipe Horta, mascarero de Tócuaro, tiene más de 30 años elaborando máscaras de madera suaves y duras. Esta representa lo que son los mitos, los mitos, ¿por qué los mitos? Porque aquí viene, en la mitología griega, viene lo que es la medusa, de este lado viene lo que es la serpiente, el plumada, el quetzalcóatl, que todavía no lo termino, el rey escorpión, la calavera que representa Día de Muertos y lo que es un diablo, lo que es la tradición. Entonces en todo en sí es una pura pieza y está representando la mitología. Desde otra región del estado, José Luis Cerda, artesano de talla de madera y pasta de caña, se dedica a elaborar cucharas gracias a que su padre rescató esta técnica en Pátzcuaro. Mi trabajo, especialmente el cedro, el cedro es la materia prima principal para mis trabajos. Mi trabajo consiste en marcar, grabar y luego sacar con una gurbia, desbastar para que quede en relieve y quede realzada la figura. Y luego se pone, se raya, se cuadricula, se raya y se cuadricula para darle la forma y darle volumen a las... En este caso es un cucharero de frutas. Los artesanos michoacanos continúan con esta labor de generación en generación y son los primeros impulsores de arte popular que forma parte de la riqueza cultural de Michoacán. Con información de Alejandra Soto e imágenes de Alonso Vargas, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!